Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa administradora Liberty Media porque Liberty Media también se fija en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Las Vegas para acoger un gran premio en Fórmula 1 y bueno, los directores de la Fórmula 1 continúan con su proceso de americanización de la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, espero que les vaya bien a Liberty Media con Nueva York y Las Vegas para que puedan acoger un gran premio en Fórmula 1 en algún momento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifora, chao